Ven. Vamos a mi cuarto. Hola, señora Regina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué pasa? No, es imposible. No puede pasar algo así. Isabela, yo también estoy muy nervioso. No sé qué hacer, Diego. Eres mi mejor amigo. Tú eres el único al que se lo puedo contar. Acabo de ver a mi mamá besando a Felipe. ¿Qué más ha estado con ustedes, Margarita? Sí, sí. Estaba este chavo que le tira la onda a Lidia. El que vimos en el hospital. Braulio también lo vi. Y luego también lo vi en... Sí, ellos saben quién es la doña. Pero no saben quién es la verdadera Artagracia. Pero tú sí, ¿verdad, Braulio? ¿Usted conoce a mi papá? Es hijo de Braulio, de la jueza. Yo lo vi en casa de la doña. Pero si hace nada, Felipe estaba casado con tu tía. Los vi, Diego. Mi mamá se estaba besando con Felipe. Tanto que nos criticó a mi tía y a mí por mentir sobre el accidente. Y la primera en mentir es ella. Qué falsa. No deberías hablar así de tu mamá. ¿Qué sentirías tú si ves a tu mamá besándose con alguien de tu familia? Felipe vive muchos años con nosotras. ¿Cómo sé que no empezaron con esto desde hace tiempo? Cuando él se había casado con mi tía. No lo creo. La señora Regina es muy decenta. Es una traidora. Siempre le dije que se buscara un novio. Pero con tantos hombres que hay, ¿tiene que fijarse en Felipe? Felipe, eso no se hace, Diego. Mi mamá se lo hizo a su hermana. Ahora queden usted, su señoría, como juez presidente del tribunal. Permitir que la defensa llame al estrado a un testigo presencial. El joven Diego Padilla Puertas. Su hijo. Todo queda en familia, ¿verdad? ¿O va a decirnos que no sabía que su hijo estaba presente en el lugar de los hechos? ¿Por qué no lo citó a declarar? ¿Dónde está su hijo, licenciado? Entonces, la única forma que tengo de demostrar que el ciudadano Diego Padilla se encontraba en el lugar de los hechos es interrogando a Emiliano Cabral. Me muero por saber qué está pasando en ese juicio. ¿Y si te llaman a declarar? Eso no va a pasar porque mi papá ya me lo dijo y no hace falta, va a ser lo mejor. No quiero mentir por Emiliano. Es tu mejor amigo. ¿Y eso qué importa? Isabela, tú y yo sabemos que Emiliano es culpable. Y ya, no quiero hablar de eso, mejor me voy. Acabo de contarte que mi mamá se besó con Felipe. Y no sé si terminaré enredada en ese juicio y vas a dejarme sola. Perdóname, pero tengo algo importante que hacer. Sí, es en serio. ¿Más importante que yo? ¿En qué piensas, Lidia? ¿Tú sabes si alguien vino a visitarme mientras yo estaba dormida? Bueno, sí, claro. Toda la vecindad estuvo muy al pendiente de ti mientras estuviste inconsciente, ¿sí? No, pero yo me refiero a un hombre. Me acuerdo de la voz de un hombre que vino a cuidarme, que vino a visitarme. Ah, bueno, sí. De hecho, había un joven que se logró colar hasta acá, pero no logramos tomarle el nombre. Él avisó a las enfermeras de que habías despertado. Es que yo recuerdo que me trajeron música y que me tocaban. ¿Te tocó? Pero no de la manera que tú estás pensando, sino de una manera respetuosa. Me tocó la cara, me tocó las manos. Y yo estoy segura que la persona que vino y que me estaba cuidando lo único que quería era que yo despertara. Y lo logró. Adelante. Hola. ¿Tú eres el chavo al que yo le embarré toda la salsa en los pantalones? Sí. Hace un par de días que quiero venir, pero hasta ahorita me atreví. ¿Y tú cómo sabías que yo estaba aquí? No sé si te acuerdas, pero yo te estaba siguiendo el día que te atropellaron. Y siento un poco de culpa por todo eso. Y quería venir personalmente a pedirte disculpas. Toma. Esta vez son chocolates. ¿Esta vez? ¿Eras tú? Tú eras quien venía a visitarme y a cuidarme. Y el que me traía la música. Eras tú el que estaba aquí cuando yo abrí los ojos. Y el que hizo todo lo posible porque yo despertara. ¿Por qué hiciste eso? La verdad a mí sí discúlpame, ¿eh, mi chavo? Pero yo pensaba que eras ahí todo un niño fresa. Todo rebelde, todo hijo de papi. Nada más porque, pues, sus jefes tienen todo el dinero del mundo. Y no. Ahora me doy cuenta que eres mucho más maduro de lo que yo creí. Ay. Dame un buen, no sé. A mí no me importa si la Lidia sigue delicado o no. Ella tiene derecho más que nadie a enterarse de lo que está pasando. Magda. Pues, ¿de qué me tengo que enterar? Es que esto no te va a gustar nada. Pero me acaban de hablar los cuates del juzgado para decirme que la jueza dejó en libertad al desgraciado. Da. ¿Y qué podías esperar de esos perros corruptos, eh? Con permiso. ¿Y tú a dónde vas? Recordé que tengo algo que hacer. Perdón. Perdón. Gracias.